¡Aaah! Vale, están aquí, sí. Si no nos piden las espaldas... Sí, lo he visto. Habíamos tomado el control. Vale, les estoy dando a todos, eh. Míralo. Si no me vienen por el agua... Ah, me ha matado a Peter. Porque está tirando del ataque renámpago. Las posiciones marcadas están vacías. Apoyo aéreo fallido. Van a venir por el agua. Míralo por el agua, joder, me ha matado. Joder, me ha matado a un compañero. Se ha puesto adelante. Vale, buena. Vale, están ahí. Vale, vienen, vienen. Vienen unos cuantos. Están aquí, están aquí. Están aquí todos. Ah, mierda. ¿No? Que puta. Vale Los estamos machacando Háganse con la victoria Su unidad canina ha abandonado la zona ¿Cómo? No, tienen que venir por enfrente Oh Tu UAV tengo Los sensores están captando el objetivo Vale, viene por aquí Vale, buena No hay ninguna duda Buen trabajo Qué buena, tío Mira qué partidas han hecho Vete Si Si Vete 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 ¡Gracias!